Hola amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a William's Gameplays, espero que estés, de lo mejor ha llegado el álbum virtual de los Juegos Olímpicos París 2024, como es costumbre este canal les trae todos los códigos promocionales, ok? Vamos con el primer código promocional de este gran álbum, entramos en el apartado de códigos promocionales y lo vamos a ingresar, ok? Ok, nos vamos y el código es el siguiente, París 2024, Copa Ok, aquí le estamos ingresando y le vamos a dar a aceptar, a elegir código, hoy que pasó aquí, ah es Codex, París 2024, me equivoqué, me equivoqué, pensé que estábamos todavía en la Copa América Y ahora si le das canjear código, si? París 2024, Codex Y listo, nos dan un sobre, ok? Ok, recuerda que si escaneas o canjeas un código cada 24 horas te da la oportunidad de conseguir una tarjeta o una card de color plateado, ok? Ok, ok? Así que aquí no se le llaman cromos, sino que se le llaman cards o tarjetas Ok, bueno amigos, en su canal, William Gameplay, el canal oficial de los Juegos Olímpicos Ok, bueno amigos, cheers, ok? ¡Gracias!